Y en la próxima edición de Es Noticia Centroamérica les vamos a contar cuál es el llamado que hacen las autoridades electorales en Costa Rica para cesar los rumores infundados de fraude. Además, vamos a conocer la historia de una guatemalteca que buscó refugio en una iglesia en Nueva York para evitar ser deportada a su país. ¿Por dónde? Por aquí por CB24. ¿Cuándo? Todos los sábados y domingos. Los espero. Chao. Chao.